Gracias, Ruth Cielo. Efectivamente, esta sección que a continuación tenemos siempre para usted, me encanta, especialmente a las mamás que nos están viendo y nos están escuchando. Javier, como es papá, dijo, yo mejor me salgo. No, no es cierto, es para papás y mamás. Pero la realidad es que, bueno, la mayoría de las mujeres somos las que estamos la mayor parte del tiempo con los niños, digamos en un esquema más tradicional. Y entonces está pensada esta sección especialmente para todas las que necesitamos a veces un consejito. Y qué mejor ejemplo que es cuando se embaraza la mujer por primera vez. Creo que una de las primeras preguntas que se hace, Cristina Díaz, es ¿será parto natural será cesárea? Y aquí está con nosotros Cristina Díaz, que es nuestra pediatra de cabecera, además con una subespecialidad en... Alergia inmunológica. Alergia inmunológica, ¿no? Pero a final de cuentas pediatra y ves este tipo de ansiedad en las mamás, ¿no? Sí, que son primerizas sobre todo que dicen, ¿qué será? ¿No? ¿Parto natural me conviene cesárea? Totalmente. Esta es una pregunta bien frecuente y mi respuesta siempre es la misma. Nunca, nunca va a ser mejor una cesárea que un parto, ¿no? Tanto para la mamá como para el bebé, tenemos que saber que es muy bueno que exista la cesárea. Cuando es necesaria, ha salvado vidas, pero hay indicaciones muy precisas, ¿no? Hemos tendido a lo largo de la historia, curiosamente, a volver al embarazo y al parto en una enfermedad. Cuando no lo es, en realidad, el embarazo y el parto, pues es un proceso natural y normal de los seres humanos que tiene miles de años de evolución y que se ha ido perfeccionando con esta evolución. Entonces, es un proceso en sí perfecto, ¿no? Que entre menos intervengamos y entre menos manipulemos, sale mejor, ¿no? No cuestionamos cómo digerimos, no cuestionamos cómo funcionan los riñones, porque vamos a cuestionar la manera natural y normal de que nazcan los bebés, ¿no? Claro, la cesárea realmente vino a ser, o vino a beneficiar en general, ¿no? A la medicina, pues sobre todo que trata específicamente, ¿no? El proceso de nacimiento para disminuir, claro, la cantidad de mujeres que fallecían en el parto. Y bebés, exacto. Y bebés, porque sin lugar a dudas, a pesar de que sí es un proceso natural, hay cosas que pueden ir mal, ¿no? Y para eso está entonces la intervención quirúrgica. Pero sí se llegó a poner de moda, Cristina, la realidad. Es que de pronto, ay, es que yo quiero que mi hijo nazca en tal fecha, quiero que sea cierto signo, o tengo X cosas que hacer y necesito no programarme una cesárea. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿eh? Que en mi época, que tampoco hace mucho, ¿no? Pero sí llegó a pasar, ¿no? Escuchar yo decir conocidas amigas, no, yo me voy a programar una cesárea. La verdad es que no, no quiero, me da mucho miedo el parto y no quiero eso y me voy a hacer una cesárea. Sí, también eso, ¿no? Se ha venido creando mucho miedo al proceso de trabajo de parto y se nos olvida que este proceso, todo lo que sucede, o sea, ahí estamos viendo una cesárea, ¿no? Pueden ver cómo va a ser mejor esto. Exacto. Oye, nos pusieron estas imágenes, creo yo, ¿verdad? Allá, mis amigos en producción, para que precisamente yo creo la gente que nos está viendo o escuchándose de sangre un poquito. De verdad que como las mujeres, cuando se hacen una cesárea, no están viendo lo que está sucediendo y ellas ven su rayita de cicatriz muy bonita. Que me la dejen muy bonita, ¿no? La verdad es que es una cirugía mayor, ¿no? Y es una cirugía bastante salvaje, bastante sangrienta, que cuando es necesaria está muy bien. Está muy bien. Pero cuando no es necesaria, pues evitémosla a toda costa, ¿no? Fíjate que a mí a veces me gusta compartir un poco mi experiencia con el público, ¿no? Con las personas que nos están escuchando. Y yo te puedo decir que yo tengo tres hijos, dos de ellos fueron por cesárea y uno lo tuve como un parto natural, ¿no? Y la primera fue cesárea porque realmente hice trabajo de parto y demás, tú sabes muy bien eso, pero la niña venía boca arriba. Y entonces sí, claro, ¿verdad? Ya fue una cesárea de emergencia y demás, ¿no? Pero entonces después, efectivamente mi médico me dijo, cuando me embaracé por segunda vez, cuando ya hay un antecedente de cesárea, entonces sí se puede programar. Está, digamos, médicamente aceptado programar una cesárea. Sin embargo, yo decía, bueno, si la razón por la que la niña no pudo nacer es algo muy peculiar, es decir, no debe presentarse con, no forzosamente se tiene que repetir, intenté tener el parto natural y sí puedo decir que hay una gran diferencia, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que la recuperación en el parto natural es prácticamente inmediata porque es un proceso natural. Exacto, no es lo mismo que el niño nazca por un orificio que ya está hecho, ya que nos hagan un orificio, ¿no? Aunque duela mucho. Aunque duela mucho. Sí, la verdad es que sí duele mucho el trabajo de parto, nunca es igual en ninguna mujer, pues. Hay mujeres que son muy rápidas para parir. El primer parto en general, pues tiende a ser un poquito más largo, pero debemos tener la seguridad de que podemos resistirlo, ¿no? Pero hay otra razón que yo quiero que expliques también, porque es un punto bien importante, que es a la hora del proceso del alumbramiento de una manera natural, pasa algo en los niños que es como una especie, me gusta explicarlo a mí así, haga de cuenta que se tienen que exprimir. Exactamente, lo estás explicando perfectamente. Se tienen que exprimir el pulmónchito para que saque el agua que hay ahí y no haya problemas. Claro, todo lo que sucede en el proceso de trabajo de parto, desde el dolor, el dolor que sentimos durante el proceso del trabajo de parto nos hace movernos y acomodarnos de cierta manera para que el bebé pueda ir bajando y encajándose, ¿no? Exacto. También es por eso importante, yo no tengo nada en contra de la anestesia y los bloqueos, pero si se puede vivir un parto con dolor, es mejor para, es más rápido el nacimiento del bebé. Te lo digo, comprobado. No lo puedes decir por experiencia. Comprobado porque no me alcanzaba. Porque te obliga el dolor a acomodarte y moverte. Tiene un motivo de ser, pues, para que el bebé se encaje y salga, ¿no? En el momento te asustas, pero la realidad es que sí, sí te puedo yo también comprobar eso, que como estás sintiendo exactamente, y el único alivio, ¿no? Es en el momento de pujar. Claro. Y de cómo pujar. Claro, y dan ganas de pujar, ¿no? El niño nace mucho más rápido. Como tú dices, en el canal del parto sufre una forma de exprimir los pulmones que hace que expulse el agua que quedó ahí. Y esto se ha visto, se ve, que los niños que nacen por cesárea tienen un problema que se llama taquipnea transitoria del recién nacido, que es precisamente por este líquido que se queda ahí. Entonces, las hormonas que se secretan por el dolor también ayudan a la maduración pulmonar, hacen que se empiece a secretar el calostro, la leche materna. O sea, es un proceso que es perfecto, ¿no? No tenemos por qué intervenir con él. Que bueno que existe la cesárea, hay unas indicaciones muy precisas de la cesárea, hay niños que vienen con malformaciones, hay infecciones, como hablábamos con el BPH, que hay que evitar que el niño nazca por el canal del parto. Pero incluso para las alergias, aunque creíamos que no tenía nada que ver, sí tiene que ver la colonización por bacterias que sufre el bebé al pasar por el canal del parto es el primer contacto que tiene con bacterias. Los primeros anticuerpos. Y ahí se forman exactamente su flora bacteriana intestinal y esto lo hace resistente a infecciones y lo hace resistente a alergias también. Pues ya lo sabe. La verdad es que, como siempre decimos, hay que consultar al médico. En el caso de un embarazo sabemos que debe estar siempre supervisado por un especialista y entonces será él seguramente el que, ahora sí que le platique los detalles que tú nos estás compartiendo y siempre, 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 la verdad es que recomiendan intentar tener un parto de manera natural. Eso debe ser de entrada lo que recomendamos. En cualquier instancia, los embarazos se complican únicamente en un 2 a 5%. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Las mujeres estamos hechas para eso y nuestro cuerpo está especializado en parir. Entonces no tenemos por qué tener miedo ni dudas al respecto. Y además de veras que se olvidan los dolores. Si no, no tuviéramos más hijos de esos, de verdad se lo decimos. Cristina, ¿nos quisieras compartir tus números de contacto, por favor? Claro que sí. Estamos a sus órdenes en el 200-2293, de lunes a sábado, a cualquier hora. Perfecto. Muchísimas gracias, la doctora Cristina Díaz, que está con nosotros aquí los jueves. No se olvide que usted puede mandarnos las preguntas para tenerse las listas aquí en esta sección de pediatría que compartimos aquí en Como Cada Mañana. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y también es jueves de Roberta Medina. Más adelante estará aquí con nosotros nuestra sexóloga para hablar de un tema muy, muy interesante. La importancia de la primera vez. Así se lo dejo nada más. Ya volvemos.